Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este canal Como veis, yo ya ando vestida y este niño aún lleva pijama Ya estamos los dos vestidos y vamos a ir... ¿a dónde vamos a ir? Diles A comprar comida Bueno, vamos a ir al mercado ¿Tienes mocos? Sí, qué bonito Me está costando mucho empezar este vlog y es el último vlog de este año Así que, bueno, tenía que empezar bien, pero... Entre una y otra pues no he empezado el vlog Vamos a ir al... Como veis, tengo este pequeño... Sí, tengo el pequeñejo con mucha, mucha energía Y vamos a ir al Mercadona o al Lidl, no estoy segura Y luego ir al Teddy Ya sí que sí creo que voy a poder empezar el vlog No lo sé Porque ya entre que Ezra estaba muy activo Se salieron los mocos y todo eso Pues no he podido empezar en condiciones El último vlog de este año, de este 2021 Estamos a 28, si no me equivoco, martes 28 Vamos a hacer unas mini, mini compras Tengo una lista de compra pequeñita Solamente me falta tipo leche, fruta, cosas así que se comen bastante No voy a hacer... Creo que tengo una lista de 10 cosas y es que las tengo Así que no voy a hacer una gran compra, una super compra Por eso no creo que os lo vaya a mostrar Tengo el peque aquí atrás Dile hola No, no quiere Está, se ha levantado Con una energía Que... Demasiado grande, la verdad Para mí, para lo que yo me he despertado con poca energía Y él, demasiada energía Pero bueno, ahora está tranquilo Nada chicos, me voy ya al centro Bueno, centro comercial No sé por qué yo siempre digo centro comercial Vamos al supermercado Al centro comercial Es que tengo ganas del centro comercial Entonces será... Aunque bueno, yo llevo estrenando esto Esra todo de pie a cabeza Se está estrenado Yo estoy estrenando esto Y los botines Que esto ha sido regalo del amigo invisible Y mis botines han sido autorregalo para mí Bueno, ya sin más de la palabra Vamos al supermercado Música Música Los dos de camino al Lidl A ver que tal se porta Bueno lo voy a tener en el carrito Últimamente solo al Lidl voy Ya no hay más Mercadona en mi vida Así vamos Donde tiene que ir la leche va él He encontrado esto me gusta Pero no sé qué precio tiene No lo pone Mi verones creo que no voy a usar A ver Mini vehículo Pero solo es el coche Vamos a ver si hay otro juguete más chulo Mira este también es chulo Ah mira Baberos A ver que ropita hay para bebé Vale mami Pero vamos a mirar a ver Ah mira Hay mucha ropa para bebés A ver a ver a ver Un pijamita Bueno este lo tengo Me lo regaló mi mamá Y está cinco Este le tengo Bueno yo eso lo miro Porque no voy a comprarle nada al bebé Creo Hay unas brochas No sé qué precio tendrán Ya hemos terminado Israel ya está en su sitio Así es como está el carro Pensé Que me iba a llevar menos cosas Pero me he llevado más Esto no estaba en mis planes Esto tampoco Y este aún menos Pero bueno Es lo que hay Vamos a la cola Esto ya es tradición Jamás lleva para el baño A ver si puedo pasar Con la compra Así que Otra manera No tengo donde dejar a Ezra Vamos para allá Mami te vas a quedar aquí A esperar a la mamá ¿Vale? Voy a dejar a Ezra Y yo voy a ir dentro No pasa nada Pensé que iba a gastar nada Y he gastado Y he gastado bastante 44 euros Bueno Ese es 6 Bueno 10 euros ha sido esto Y el otro Pues la compra Pues nada Es lo que hay En mi maletero Sí me vas a ayudar ahora En mi maletero Siempre tengo bolsas de estas Tengo también térmicas Por si acaso Pues tengo algo congelado Y bueno Tengo lo de la Playa Que no lo he sacado del verano No se imagináis Cuanto tiempo lleva aquí Bueno Vamos a ir al líder Al líder Dios mío Vamos a ir al chino Porque está en liquidación total Entonces Nada Quiero ver Cotillar A ver si encuentro algo Súper chulo O yo que sé Mirad Con la lengua sacada El bicho Vamos A ver Que se encuentra aquí Está bastante vacío Como veis A mí ese es juguete Para perrito Déjalo ahí Pero A ver si se encuentra Algo interesante Ay Este está chulo Mami ¿Dónde estás? Vamos para allá Despacito No corras ¿Vale? Sí Pero El blanco tiene Déjalo ahí ¿De coco? Sí Para la comida de coco Vamos Vamos A ver si encontramos Algo chulo Para ti No Esto no para ti Déjalo ahí Mami Déjalo No Yo trito No Ese lo cogemos Para ti Mirad Voy a cogerle Cosas de estas A Edra Que he visto Que le han gustado mucho Y estaban súper baratas De precio Si no me equivoco Edra sale bien contento ¿Verdad? Mirelia no ha comprado Gran cosa Hemos gastado poco Hemos comprado A ver Enseña Que has comprado Un gorro A ver Hemos gastado Dos cincuenta Hemos comprado Un gorro No es para él Luego Esto le ha encantado A él Bueno Hemos comprado Dos cincuenta Toma Este es tuyo Lo dejamos ahí Venga va Venga Vámonos Bueno Ya hemos terminado De hacer compras En el Lidl Y en el chino Que hemos comprado Pues cositas Bueno Para en el Lidl Ya más o menos Os he enseñado El carrito Y también os he enseñado Lo que he comprado En el chino Que ha sido muy Muy barato Compré Un gorro Bueno Un gorro Un sombrero Compré un libro Un libro para Ezra Para pintar Compré unas hojas Así para hacer Manualidades con él Y compré un rastrillo Que quería él Y bueno Se lo compré Y muy barato Y muy barato Me salió Dos cincuenta Dos cincuenta Con el sombrero Y todo El sombrero Solo eso Podía costar Fácilmente Dos cincuenta O más Pero nada Quiero ir al Teddy Porque quiero Comprar un Lienzo Quiero pintar Coger un lienzo Y pintarlo Con Ezra Hacer manualidades Que es lo único Que hago últimamente En casa ¿No? Pintar Dibujar Pegatinas Y cosas así En plan Le doy papel crepe Y hace círculos Y los va pegando O cosas así Voy haciendo con él Porque es que ¿Qué puedo hacer Con él Todo el día A ver Que sí Que es algo afuera Y tal Que sí Parque Y todo lo que tú quieras Pero luego Al fin y al cabo No lo puedo dejar En los dibujos Todo el día Así que me Busco ideas Para hacer En casa Con él Así que quiero Buscar un lienzo Comprar Unas Témperas Y acerco Las manitas Un lienzo Así bonito Para ponerlo En la pared Mi expectativa A ver si es la realidad A ver que Va a ser Nada Me voy Ya para El teddy Aunque He de deciros Que si no veo Aparcamiento Porque yo sé Si no veo Aparcamientos Pues No voy a ir Al teddy Porque se me da mal Aparcar Entonces Depende del aparcamiento Si voy al teddy O no Y después de esto Voy a ir al parque Con él Un ratito De nada Nada Voy Que pierdo Tiempo Y necesito Y necesito Estar en casa Para tener La comida Hecha A ver Aparcamiento No hay Había visto Un vado Pero el vado Ya la ha cogido Otra persona Cuando he dado La vuelta Así que nada Para casa Bueno Para el parque Que le prometió Parque a Esra Hemos conseguido Aparcamiento Na 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 Bueno Y estoy Correctamente aparcada No estoy en un vado Así que me voy Tranquila Que si es Eso está entretenido Y él me decía Mamá Para aquí Para aquí Y yo en plan De hijo Lo podemos parar aquí En fin Vámonos Vámonos Vamos al teddy Entra para adentro Mami Y a ver Que encontramos Como no logra Este niño Ya lleva algo En la mano Pero No encuentro Lo que quiere Estoy buscando A ver Si Lo veo No Aquí Este no No No, no es eso Está claro Que mamá No busca Ese hijo No encuentro Ya he encontrado Que están al mismo precio Este Voy a coger Y vamos a ver Es la que colores Quieres coger Vamos a coger colores Morado Venga Ya hemos hecho Una mini compra Vamos de mini compra En mini compra Y ya He gastado seguro 50 euros Así que nada Me voy a ir Al Al parque Ya no vamos Ya no vamos Al parque Ya se ha divertido Ya ha corrido Ya ha andado Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer Así que al parque no vamos Ya además voy Justa de tiempo Justa de tiempo Porque tengo que llegar a casa A hacer la comida Por eso lo digo Y nada ¿Tú estás contento Edra? Ya ¿Mucho? Mucho Ya ¿Mamá te ha hecho regalo? Ya Oh ¿Y te vas a portar bien? Ya A ver si es verdad ¿Lo llevas tú? Este es tuyo Uno de papá Uno de mamá ¿Vale? Tú ¿Me estás ayudando A colocarlo? Ya Sí Mira Sí Llévalo al baño ¿Vale? Este es mala Me está ayudando Ahora que le he puesto a grabar No me ha ayudado Pero hasta ahora me había guardado todo Lo que le he comprado Me estaba ayudando a guardarlo Y ahora que me he puesto a grabarle Pues no me ayuda a colocar las cosas Bueno Sí Miradle Ya Es un niño bueno Espabilado ya Me ayuda Si no sabéis El nombre de Ezra significa Ayuda Se ha ido al baño El ayudarme A recoger Está colocando todo en la bolsa Allí Y ese es su premio El premio de Ezra ¿No? ¿Eh? ¿Este es tu premio? ¿Eh? ¿Por haber ayudado a mamá a recoger? ¿Ya no hay más? ¿O sí, sí hay? ¿Dónde está? Una pintura ¿Está muy loco? No, no es rojo, es azul ¿Tú y yo? Sí Pero hay que guardarlo ¿Vale? Porque ahora no vamos a pintar Pintamos luego He puesto dibujos mientras esto Pero ha dejado los dibujos Y me ha ayudado Eh, eh, eh La mesa después de comer Ah, sí Premio después de comer Vamos a seguir recogiendo Yo no pego Vale Ay, hoy, hoy Hoy voy a tener ayuda También en la cocina No me lo puedo creer Ezra, ¿me vas a ayudar A hacer comida? Bien Ay, qué bien Pues nada, chicos Os dejo Me voy a poner a hacer la comida Con mi ayudante, Ezra Y nada Os dejo Luego seguimos Para que no se diga Que me ha ayudado Le he cortado los tomates Y todo Y él lo ha ido poniendo Pero no lo he grabado Toma, pon vinagre 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 Ah, sí Muy bien No más No más Y ahora vamos a poner Un poco de aceite Aceite Ay, es que mamá te ayuda Ay, eso es mucho aceite Mucho aceite Y ahora me va a poner Ezra La sal Sal Hola La mesa Que va a ocurrir Toda la magia Ni acuarelas Pinturas Todo lo que he podido Sí, ahora te ayudo Voy a traer tu silla ¿Vale? Y vamos a hacer una actividad Muy bonita ¿Verdad? Quiero poner Ezra Con celo Pero es que este celo Bueno, ahora parece que se ha pegado No sé No se quiere pegar Mami, espera un poquito Un poquito Voy a poner Ezra Pero es que se me levanta el celo Entonces voy a poner una E Y ya está Una E A ver, vamos a ponernos manos a la obra ¿Dónde está el otro, mami? Para que te lo deshaga ¿El otro color? ¿Verdad? Ah, mira, está ¿Y dónde está tu brocha? ¿Acá? Esta brocha Que papá le ha traído una brocha La mojamos en agua Escurrimos el agua Hiedra Pinta Todo esto Toma, pon más colores ¿Verdad? Así Y te pone verde ¿Verdad? Ponle tú Ponle ¡Uy! Me has ensuciado a mamá ¿Tú? Verde Así Intenta no mover Este celo, hijo Vamos a poner más por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Le he cogido este Y digo Para hacer así Formitas O yo que sé Por inventar Guau, mamí Te está quedando muy bonito ¿Tú quieres con los deditos hacerlo? La verdad que no le he puesto nada Para evitar que su ropa se manche Pero bueno Guau Este es el regalo de papá El regalo de papá Dice ¿Y cuándo voy a dar el regalo de mamá? Papá siempre le hacemos regalo Echa más por aquí Por aquí Hay que taparlo todo ¡Mam! Eres un artista ¡Guau! Mira, enseña tus manos ¡Yay! ¡Qué bonito! No, no, no Te echa más aquí ¡Uy! ¿Quieres más pintura? No quites el celo Dime qué pintura quieres Que te ponga mamá ¿Qué más pintura quieres? ¿Quieres más pintura? ¿Quién? ¿Cuál? Azul ¿Azul? No, te he acabado conmigo Azul Este es azul No, no Que me he manchado hasta yo Azul, azul Vale Verde, verde Estos colores Mmm Esta marca de color Como que no hace nada Los del Teddy Si son marca buena Pero estos del chino No Nada He puesto el celo Para absolutamente Nada Se ha quitado Pero bueno La intención Era lo que cuenta Nada Aquí tengo el celo quitado ¿Listo? ¿Listo? Yeah Se seca al aire Libre Un ratito Y luego mamá lo remata Con cera Con cera Le va a poner El nombre Ezra Y le va a poner Unas estrellitas Pero bueno Esto Esto sin Ezra Porque Ezra Va a querer colaborar Pero mal ¿Verdad? Lo que he comprado Del Teddy No me ha servido De nada Es que no pega Literal No No pega Además Mira lo que me ha hecho En fin Vamos a guardarlo Y las acuarelas Ni las hemos usado Antes de concluir el vídeo Quería mostraros Como ha quedado El cuadro Y bueno A ver Esto lo he hecho Con cera Pero no me ha convencido Los colores Bueno Al final del todo No ha quedado tan mal Pero empecé Poniendo amarillo El amarillo No se veía nada Luego le puse negro Luego dije Venga voy a darle Un toque azul Y por último Cogí una cera blanca Y le di Un tono de blanco Que a mi no me disgusta Como queda la cosa Y voy a ver Donde Puedo colgarla Gracias